Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre fachistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaba Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras no tocan los cables Cazan rejeles Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chicos allá en la esquina Pegan las piedras Yo fui educado con odio Y odiaba a la humanidad Un día me fui con los hippies Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tendría que estar Todos testigos, etc, etc Y todavía me siento una normal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chicos allá en la esquina De morir en hoteles De morir en hoteles De morir en hoteles Por favor no hagas promesas Sobre el vida Por favor no me hagas más los hombres Por favor yo te prometo Te escribiré Si es que para de llover Por favor sigue la sombra de mi bebé Por favor no bebas más No llores Por favor yo te prometo Te escribiré Si es que para de llover Porque me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down Calambres en el alma Cada cual tiene un trip en el bacho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo Porque me tratas tan mal Porque me tratas tan mal Me tratas tan bien Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down Calambres en el alma Cada cual tiene un trip en el bacho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo 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 Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo adelante Y si cantas en la luna y perdes la vida en un instante Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero Dame un poquito de amor, no quiero un toco Quiero algo de razón, no quiero un loco Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar Desenchufa el cable del parlante El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban esos raros peinados nuevos De chiquito que había dos Pero ahora soy un enfermero De chiquito que había dos 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 Amantes de cárcel Amantes de cárcel Suena un abandono cerca del cabaret Será que nací en el sur Será que encendí la luz de tu amor Amantes de cárcel 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué te quedas en vía muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos los han descarrilado. ¿Por qué? No sé por qué. 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 ¡Salí! ¡Salí a pescar! ¡Salí! ¡Salí a pescar! Es un blog, es un blues, es una mesa de luz, es un mambo de chuchu, un mambo de capeluz Por mi amor, no se vaya mal, es tan prohibida, es tan prohibida Es tan prohibida, es tan prohibida, pásenlo en la radio Por mi amor, por mi amor, por mi amor Tuve tu amor, tuve tu amor, en mi ya Tuve tu amor, tu ves tu amor, tu ves tu amor, en mi ya Tuve tu amor, el exilio te vistió Te haces porque, alguien se confundió, alguien te descubrió Cansado de esperar, como volverte a ver Alguien se suicidó, alguien te traicionó Los sitios girarán por siempre, sitios para transpedir Hay algo en tu nariz, que escondes muy bien, te encuentro feliz, triste Susana se escapó, Miguel también Ahora se quedó, ahora se quedó Te veo bien, te veo muy bien Te ves bien, te ves bien, te ves muy bien así Fumándote, te tengo que abrazar Como si fuera un bebé, nadie podrá cortar Esto otra vez, no importa donde estés No importa donde estés Yo me pude despedir, es el tiempo Te ves bien, te ves bien, tu ves tu amor, 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 tu ves tu Oh, oh, oh Tú ves tu amor, tú ves tu amor de andilla Tú ves, tú ves tu amor, tú ves tu amor Tú ves, tú ves tu amor 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 Y tú ves tu amor Una flor que se quemó mal No acabe a decir que sí Que se sacó el toque pero dejó a mí Si el señor de Madrid me fiancé a mí y yo solo porque seguía a Perón Yo tenía un salido a futuro artístico y me comí el bajón Yo tenía tres libros y una foto del Che Ahora tengo mil años y muy poco que hacer ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo miedo, es que me quiero matar Encontrarme una mañana dentro de mi habitación Y preparas la cama para dos Y preparas la cama para dos Y preparas la cama para dos